Rutina súper fácil y efectiva para tonificar los brazos, eliminar la flacidez y ponerlos duros bonitos y fuertes. Mira, yo voy a hacerla en la cama, pero puedes hacerla también en una colchoneta o en una manta doblada en el suelo. Venga, que empezamos. Ponte a cuatro patas en la posición del gato, brazos abiertos, apoya bien las manos y baja hasta que la nariz toque el suelo o se acerque al máximo. ¡Gracias! Ya lo tenemos, vamos a hacer otro ejercicio en la misma posición del gato. Este ejercicio trabaja muchísimo los tríceps. Nos ponemos así con los antebrazos apoyados, manos en puño y eleva hasta estirar los brazos. Notarás muchísimo trabajo en los tríceps. Este ejercicio va genial para eliminar esa flacidez, esas alas de murciélago. ¡Gracias! 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 Bueno, ahora que hemos hecho ya dos ejercicios, vamos a descansar unos 20-30 segunditos para poder hacer los siguientes dos ejercicios en buenas condiciones, que no estén los brazos demasiado cansados. Así que venga, descansamos un poquito. ¡Gracias! Nos preparamos el siguiente ejercicio, trabaja muchísimo. Nos ponemos así, antebrazos apoyados, nos damos las manos, la nariz toca el suelo por delante o se acerca al máximo y cuando voy atrás llevo la barbilla lo más cerca del suelo que puedo. Y vamos haciendo así, notando mucho trabajo en todo el brazo. ¡Gracias! Genial, ya lo tienes para el siguiente ejercicio. Nos tumbamos del todo y es un ejercicio que trabaja muchísimo los tríceps otra vez. Este ejercicio va genial para la flacidez, para las alas de murciélago. Fíjate, ponte así, las manos al lado del pecho. Sube un poquito sin estirar los brazos, simplemente sube el pecho de la cama y luego lo bajas otra vez, pecho arriba, pecho abajo. Cuanto más cerca estén los brazos del cuerpo, más trabajas los tríceps. Nota bien el trabajo en esa zona. Al bajar no te dejes caer, sigue trabajando también al bajar. Vale, genial, como ya hemos hecho los dos siguientes ejercicios, vamos a descansar 30 segunditos ahora. Venga, siguiente ejercicio. Ya verás que trabaja muchísimo. Empiezo apoyando los antebrazos, apoya bien las manos. Y fíjate lo que hago ahora. Elevo y bajo el cuerpo empezando y acabando con una mano. Y ahora hago lo mismo empezando con la otra, arriba y abajo. Este ejercicio trabaja el brazo entero, lo fortalece muchísimo. Te va a eliminar toda la flacidez. Te va a dar unos brazos muy bonitos y muy duros. Y también te ayudará a tener más fuerza en los brazos. ¡Gracias! 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 Muy bien, ya lo tienes. Siguiente ejercicio. Vamos a cambiar de posición. Vamos a sentarnos. Este es otro ejercicio que también trabaja muchísimo los tríceps. Una zona bastante conflictiva para nosotras las mujeres, que suele tener mucha flacidez, sobre todo si tenéis una edad cercana a la mía, 54. Poneos así, manos a los lados de los glúteos, bajo hasta apoyar el antebrazo y codos. Y arriba, notando bien el trabajo en los tríceps. ¡Suscríbete al canal! Genial, ya está. Nos iremos ahora a la última tanda de dos ejercicios, pero antes descansamos unos 30 segunditos. Es necesario e importante ir descansando para luego abordar la siguiente tanda con fuerza y poder hacerla bien. Para el siguiente ejercicio me voy a girar más que nada porque en mi cama casi no hay sitio. Pero si tú tienes sitio a los lados de la cama, no hace falta que te gires. Fíjate lo que hago. Flexiones a un lado y al otro bajando bastante. La nariz a tocar el suelo o se acerca al máximo. Al subir, subo con fuerza empujando los brazos como si saltara con ellos. Baja a tope y arriba con fuerza. ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos vamos ya con el último ejercicio del vídeo. Para empezar lo que hago es sentarme, las piernas dobladas, los pies en el suelo, las manos así bien apoyadas. Lleva los glúteos hacia los pies y a posición inicial. Al máximo hacia los pies y posición inicial. Venga con fuerza, acerca a los glúteos lo máximo que puedas hacia adelante. Venga con fuerza, acerca a los glúteos. Bueno, ya tenemos el vídeo. Espero que te haya gustado. Te ruego, por favor, por favor, que le des a like o que compartas el vídeo en tus redes sociales o que dejes un comentario. Cualquier cosa de esas me ayuda muchísimo. Te lo agradezco de verdad. Un abrazo.